¡Gracias! Hermie Gallard es una leyenda en internet, un pionero que hizo de la broma más ácida y polémica un arte en Youtube, donde sus vídeos cuentan con centenares de millones de reproducciones. Seguro que aunque no sepas quién es, has visto algún vídeo suyo o algunos de los que directamente le han copiado. Dentro de los géneros cómicos, pocos han conseguido triunfar en internet como la cámara oculta y el vídeo al estilo vídeos de primera o los fails al estilo Fail Hermie que ya han encontrábamos en aquel Proto-Youtube. Tan calculadamente artificial el primero como aparentemente espontáneo el segundo, ambos confían en lo inesperado para provocar risas a través del ridículo. Y en un mundo donde la capacidad de capturar y reproducir imágenes en movimiento es omnipresente, estas formas rudimentarias de comedia revivieron un enorme boom de popularidad. Aunque no se puede negar que reducen el humor a meros accidentes sin profundidad, reconocieron y reconozcámoslo. Es difícil no reírse ante una situación absurda o una buena caída. ¡Ya güey! ¡Por favor, idiota! ¡Aaah! ¡Te bañaste! Aún así, estas herramientas tan conocidas ganan en la originalidad e impacto, al menos cuando son utilizadas por grandes artistas. Al igual que un músico incorpora melodías populares en una sinfonía o un novelista utiliza jergas locales, Remy Gallard emplea tanto el vídeo casero como la cámara oculta para cuestionar con su comedia el mundo que nos rodea. Y aplicando esa fórmula, Remy alcanzaría su primer pic de fama por colarse en la final de fútbol de su país en 2002. Después del partido entre Lorient y Bastia, saltó al campo con el uniforme del equipo ganador y participó en la celebración como si hubiera sido parte del equipo. Consiguió ser entrevistado por los medios, dar la vuelta olímpica en el Stade de France, levantar la copa e incluso recibir las felicitaciones del entonces presidente Jacques Chirac. Su hazaña, conocida como Coupe de France, fue solo una parte de su ambicioso proyecto artístico llamado Nîmport Huy, iniciado en 1999 y compuesto fundamentalmente por diversas piezas de envidio. Según Schopenhauer, la risa surge de la repentina incongruencia entre el concepto y la realidad. En otras palabras, el humor se deriva de la discrepancia entre lo que se espera y lo que realmente sucede, y en eso Remy destacó al instante. Sus bromas no son simplemente divertidas, son arriesgadas, a menudo generando situaciones que podrían fácilmente pasar de lo hilarante a lo peligroso. Un riesgo que, mezclado con mucha originalidad, ha hecho que sus bromas sean tan legendarias. Por ejemplo, en su vídeo Disco Elevator del año 2007, el primer contenido publicado en su canal, Remy Gallard transformaba un simple ascensor en el escenario de una discoteca, desencadenando reacciones de incredulidad y enfado entre los pasajeros que ven frustrado su intento de llegar a su destino. Y a partir de ahí le vimos, desde parudear a Rocky Balboa hasta simular robos a bancos ante la mirada tonida del público. Se ha paseado por las calles con un rifle, fingiendo ser ciego o incluso un Santa Claus borracho que roba en una juguetería. Se ha colgado boca abajo un ascensor disfrazado de murciélago, y ha asustado a transeúntes haciéndose pasar por un asesino ensangrentado que hacía autostop, provocó un atasco en una autopista arrastrándose por la carretera disfrazado de caracol, y, vestido como una paloma, simuló defecar sobre coches recién salidos del lavadero. Una serie de travesuras en las que ha demostrado una gran maestría a la hora de documentar cómo lo inusual y lo incongruente interfieren con lo real y lo cotidiano, y que han convertido a Remy en el alquimista capaz de convertir lo ordinario en extraordinario, consiguiendo, mientras graba con su cámara, hacer de la vida diaria un juego. Entonces, ¿quién es realmente Remy Gallard? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes de ser uno de los humoristas más conocidos de la red? ¿Cómo consiguió hacerse tan famoso? ¿Le han plagiado? ¿Son todas sus bromas originales? ¿Por qué ya no sube tantos vídeos? Pero antes de continuar, deja que te hable del patrocinador de este vídeo. ¡Jua! Como... como tengo el setup, eh. Estoy... estoy reformándolo... ¿Pero sabes lo que no hace falta, reforma? ¡Mi cuerpo! ¡Porque tengo las fantásticas camisetas de Pampling! ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? Normal, perro. Son de Pampling. Para mí, Pampling es la mejor web de camisetas que hay en la red. ¿Eso no, Joselu? Hostia, que Joselu tiene el día libre. ¿Eso no, Hortanchiviri? Nah, no es lo mismo. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas top weapons, originales y divertidas, en Pampling vas a encontrar un montón de opciones y encima, Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pampling.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? A ver, a percha llevo, eh. Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. ¡Comprobado! Lo único que te va a costar es decidirte solo por una. Y la palabra que debes utilizar en tu código descuento es RIMEMBA. Es para ti, eh. Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía. Lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Pampling lleva en la web desde 2006, ofreciendo unos cientos de diseños increíbles y variadísimos. Y lo mejor son sus precios y promociones. Tienes camisetas desde 7,99€. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines. Os prometo que sin promo de por medio recomendaría Pampling, pero es que además me pagan. Además apoyan el canal y si usáis el código RIMEMBA en vuestros pedidos, además de beneficiaros de todas las promos activas en su web, os regalan sin compra mínima unos calcetines valorados en 6 pavos. Así que ya sabéis, recordad código RIMEMBA y conseguiréis unos calcetines bien facheritos. Gracias a Pampling por confiar en el proyecto y ahora sí, dentro intro. El cine mudo, entre otras, demostró dos cosas. Que las historias y las emociones pueden transmitirse sin necesidad de diálogos. Y que para hacer comedias exitosas es imprescindible tener una excelente forma física y estar preparado para recibir golpes. En especial, figuras como Buster Keaton, Charles Chaplin y Harold Lloyd sobresalieron por su maestría en el uso de la expresión corporal, los gestos y el slapstick. Una forma de comedia física que involucra la exageración de la violencia para conectar con el público y hacerlo reír. Keaton se destacó notablemente en ese aspecto. Desde los 5 años ya era la estrella del espectáculo de Bodeville familiar que, básicamente, implicaba que su padre lo lanzara por el escenario e incluso hacia el foso de la orquesta. Esta situación llevó a que la sociedad neoyorquina de protección a la infancia, la Jerry Society, lo considerara un caso de explotación infantil que ponía en peligro a un niño. Pero para Keaton, el peligro no significaba lo mismo que para la mayoría de los mortales, por lo que jamás en ninguna de sus películas usó un doble de acción. Cada toma que vemos, por más loca que sea, es el propio Buster el que está actuando y padeciendo. Para que os hagáis una idea, en esta escena mítica de Sherlock Jr., el agua del tanque ferroviario cayó tan fuerte que llegó a romperle el cuello. Pero él siguió adelante sin detenerse. De hecho, la escena que vemos en la película es precisamente de esa toma. Si queréis profundizar en el fascinante mundo del slapstick y del cine mudo, os vuelvo a recomendar los especiales del descampado. El hecho de que un personaje saltase desde un edificio y no se hiciese nada, era igual que ver a un niño de repente que tampoco se hacía nada. Porque, tú imagínate, lanzando al niño, se golpea contra algo, se pone a sangrar, no creo que fuera muy gracioso ver eso. Solo quería empezar por aquí porque, lógicamente, Remy se fija mucho en este tipo de artistas a la hora de construir su comedia tanto por ese lenguaje físico como por otro detalle que comentaré más adelante. En lo referente a la cámara oculta, tenemos que citar a Candid Camera como el pionero en hacer bromas a la gente. Mientras es grabada por una cámara escondida. Este show apareció en Estados Unidos en 1948 como sucesor del show radiofónico de Candid Microphone. E inauguró un género que se extendió rápidamente por el resto de países, sobre todo en televisión y publicidad. En España, por ejemplo, este tipo de programas comenzaron con objetivo indiscreto. Un espacio mítico de bromas conducido por Simón Cabido que Televisión Española emitió en 1965. El siguiente hito de la cámara oculta española fue la película de 1982, Toher Mundo de Bueno, de Manuel Summers. Sí, el padre de Guillermo, el de los hombres G. La peli fue tal éxito que, a base de reutilizar material desechado y grabar alguna escena más en el mismo año, estrenaron Toher Mundo de Mejo y, posteriormente, cerraron la trilogía con Toher Mundo de Demasiado, en 1985. Estas pelis carecían de ningún argumento más allá de una sucesión de escenas de bromas callejeras ideadas por el director y entre las que pudimos ver cómo llegaban a meter a un león en un baño público. Luego, en el 92, Televisión Española volvió a rescatar objetivo indiscreto. Primero, de la mano de Anabel Alonso y Antonio Resines, y de nuevo, en el 93, con Manuel Summers e Ignacio Salas. Media hora de carcajadas continuas con imágenes inéditas en la televisión. Las más ingeniosas ocurrencias pensadas para provocar su sonrisa. Poco más tarde llegó el inagotable Inocente Inocente, estrenado en el 95, centrándose en protagonistas famosos y, sobre todo al principio, generando situaciones donde estos no tenían escapatoria. El siguiente episodio vino con Espejo Secreto, en 1997, donde Norma Duval y Antoni Ferreño intentaron perpetrar nuevas travesuras. Aquí los personajes populares previamente disfrazados dejaron de ser víctima para convertirse en verdugos. Bueno, y ahora ya con vuestra relación de contexto servida, vamos con los orígenes de nuestro protagonista. Remi Gallard nació en Cresce, una ciudad dormitorio a las afuelas de Montpellier, el 7 de febrero de 1975. Criado en un entorno familiar complicado, Remi experimentó la separación de sus padres con tan solo 4 años, junto con su hermana de apenas 6 meses. Este hecho influyó profundamente en su infancia y en su visión del mundo. Sus años de colegio estuvieron lejos de ser brillantes. Mientras su madre trabajaba como secretaria y su padre como ingeniero, Remi pasaba de curso a duras penas. Hacía pellas y se quedaba en casa horas viendo en la tele los programas de Julian Courbet. Acabó repitiendo hasta 4 veces primero de bachillerato de gestión económica antes de dejárselo. La idea de seguir el camino tradicional de la educación y trabajar para un jefe no encajaba con sus ideales. Así que, decepcionando a sus padres, apostó por la búsqueda de independencia y libertad. Por aquel entonces, empezó también a jugar al fútbol. Aunque sin mucha ambición al principio, acabó destacándose como el delantero en la división de honor del club de fútbol Etienne Montpellier Lecresse. Tenía talento, pero su destino le deparaba otras cosas. Después de dejar el instituto como os comentaba, Remi empezó a trabajar, realizando una serie de trabajos ocasionales que no acababan de convencerle. Desde dependiente en una tienda de deportes, hasta asistente y vendedor ambulante de enciclopedias y zapatos. No duraba mucho en ningún trabajo, ya que su aversión por la autoridad y su deseo de divertirse superaban cualquier obligación laboral. A los 17 años, en 1992, Remi descubrió su verdadera pasión junto a sus amigos. Crear sketches, filmarlos, grabarlos en cinta VHS y luego disfrutarlos juntos. Estas primeras incursiones no eran ni muy elaboradas ni muy ambiciosas. Simplemente lo hacían para pasar el rato como muchos de nosotros lo hemos hecho en su momento. Grabar cosas con los colegas le llenaba, pero en principio tampoco iba más allá de eso. Sin embargo, un viernes por la noche de 1999, con ese mismo grupo de amigos y viendo en la tele el programa de cámaras ocultas de Pascal Selem en TV1, titulado Sansa Kundup, sin lugar a dudas, se les ocurrió la idea que iba a cambiar su vida para siempre. ¿Cómo empezó todo esto? Cuando yo miré las películas de Julián Courbet a la época, donde se difusen los caméras de Pascal Selem. Entonces, yo no tengo nada contra Pascal Selem, pero en todo caso, eso me ha encantado. Ahí nació la determinación de demostrar que podían superar las hazañas vistas en la televisión y, de nuevo, Demi y sus amigos se armaron con la videocámara prestada de los padres de uno de ellos y comenzaron a filmar sus propias bromas. A pesar del talento innegable de Rémy, éste reconoció que algunos de sus amigos tenían incluso más talento que él, pero optaron por seguir un camino más tradicional, aprobar el bachiller y, entre comillas, no decepcionar a sus padres. Y, contrairement a todos mis amigos, con los que hicimos parodias de los desconocidos, yo solo continué con lo que hicimos. Tuvimos un caméscope, el caméscope de los padres de un amigo, y nos hemos disfrutado de hacer parodias de Inconnú o de Null. Y solo que yo, bueno, continué todo esto. Al principio, también hice de Laurent Bafi. Inicialmente, Rémy intentó emular, provocando a la gente en la calle, el estilo de humor de la FES, un famoso comediante francés conocido por sus bromas telefónicas y sus cámaras ocultas. Pero pronto se dio cuenta que le faltaba la réplica y la fuerza de las palabras necesarias para este tipo de humor. Fue entonces cuando decidió probar con lo que él llamaba cámaras de situación. Sketches en su mayoría mudos, donde todo dependía de su ingenio, su comportamiento y su expresión corporal. Ese punto de inflexión llegó en el 99, cuando Rémy decidió dar el salto a internet y publicar el vídeo de su primer sketch. Sin miedo al ridículo ni a las críticas, se aventuró un lavadero de coches para tomar una ducha completamente desnudo, marcando así el comienzo de su carrera en línea. ¿Recordáis lo que os comentaba del cine mudo? Bueno, pues aquí, además de que Rémy se había empapado de esa comedia física, había otra ventaja. Si no había texto, si no había voces, el público potencial se multiplicaba. Todo el planeta era el escenario. Bueno, yo hice con el material que tenía, no hay microcravate, no hay microcravate, no hay perches, son, etc. Y lo hice con el medio del bar, con una cámara, todo lo miré sobre el visuelo y el brujo. No, 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 no sé si hay de la repartida o no, no, no sé si hay nada, pero en todo caso, visuamente… Ah, visuamente, es otra cosa, pero yo tengo una chance hoy porque el visuelo es un lenguaje universel. Y por eso no funciona en Francia. Dio que lo que hago es mejor a la extracción, en muchos países. Además, esa apuesta encajaba a la perfección con la filosofía de lo que se estaba fraguando en Internet. Como demostrarían plataformas como Dailymotion y Youtube, el humor puramente visual transciende las barreras de los idiomas y las culturas, lo que lo convierte en una opción ideal para la distribución global. Y encima, estábamos ya entrando en el año 2000, un año importante para la creación de este tipo de contenidos. Por un lado, apareció, a nivel internacional, el programa canadiense Just for Lux, conocido por su formato de cámara oculta, donde se presentan una variedad de bromas y situaciones cómicas diseñadas para generar risas a través de la observación de situaciones absurdas generadas. Un programa bastante blanco, que iba a encontrar su contrapartida cuando nació Jackass, en ese mismo año. Hola, soy Johnny Knoxville, bienvenido a Jackass. Jackass irrumpió en la escena televisiva con una propuesta completamente diferente y provocativa. El estilo irreverente que Johnny Knoxville traía de fábrica, sumado a las locuras extremas de Stevie y compañía, revolucionaron la televisión llevando un poco más allá los límites de la comedia física. No he podido encontrar información que corrobore que Remy se sintiera influenciado entonces por estos programas. Pero definitivamente, el Z Gaze cómico del momento se estaba cocinando entre esas coordenadas. Y podríamos situar a Remy en el lugar intermedio entre Jackass y Just for Lux. Yo no soy como Jackass, me confund, o en todo caso, me pregunta si me inspiro de Jackass. Como sabes, es un poco menos potas, son más cascadores. Es un poco más pescadores. Hay la dolor, hay el accident, hay la dolor, hay el que me hace mal. Exactamente. Entonces, a veces me hace mal, cuando tomo las tartas, o en todo caso, me hace mal psicólogicamente, porque me parece que tengo miedo en lo que hago antes de hacer una acción. Pero no, no, intento evitarlo. En marzo de ese año, el 2000, Remy comenzó su búsqueda de reconocimiento yendo a París, donde buscó a los grandes del género de cámaras ocultas. Con la esperanza de obtener apoyo en la industria del entretenimiento, buscó a figuras prominentes en el mundo de la comedia y a los que admiraba profundamente. Entre ellos, Christophe Deschavans, Sébastien Cahuet y Michael John. Remy siempre se ha definido como un hijo de la televisión, y nada le hacía más feliz que intentar pertenecer a ella. Por eso, compró unos VHS, los llenó de los sketches más destacados, y comenzó a mandarlos a las cadenas y productoras, y también se presentaba allí buscando reuniones. Y de hecho, consiguió sentarse con Christophe Deschavans, quien, según le habían informado, mostraba un gran interés en su trabajo. Sin embargo, lo que él esperaba como una gran oportunidad, resultó en ser una decepción. Y yo fui con mi VHS a París, y las he dado a todos los estudios de televisión, como a Christophe Deschavans, a Michael Youn, a quien presentó el Morning Live a la época. Y me hice besar mis ideas. Es decir, todas mis ideas que había en mi VHS, me las hice piquées por el mundo del showbiz, un poco el medio de la televisión. A pesar de las promesas de colaboración, la productora Deschavans terminó rechazando las ideas de Rémy. Pero eso no fue lo peor. Para su sorpresa y frustración, muchos de sus gags acabaron siendo plagiados en el programa con Bien Sacut, Cuánto Cuesta, y en el programa de Patrick Sébastien, que difundió incluso algunos de sus vídeos durante el espectáculo Le Plus Grand Cabaret du Monde, sin su consentimiento y, por supuesto, sin ver Rémy ni un duro. La desilusión no terminó allí. Más tarde, Michael Youn, presentador del popular programa Morning Live en M6, también se aprovechó de los vídeos que Rémy estaba publicando en internet y de los que había enviado a la productora. Sus creaciones fueron imitadas sin su consentimiento, lo que alimentó un rápido desencanto con el mundo de la televisión. Estas experiencias amargas fueron un máster express de la realidad implacable del show business. Rémy Gallard aprendió rápido que en ese mundo la originalidad y el talento a menudo son eclipsados por el oportunismo y la falta de escrúpulos. No obstante, esto no desanimó a Rémy. Todo lo contrario, le sirvió para tomar las riendas de su propio destino. En 2001, confirmó su espíritu independiente lanzando su propia página web, nimportecuy.com, y se convirtió así en pionero en el uso de internet como plataforma para compartir su contenido creativo con el mundo. Y mientras, aprovechó su estancia en la capital y su ronda por las televisiones y productoras para conseguir un curro que le permitiera seguir tirando. Ese mismo año empezó a trabajar para el canal de música MCM, y un año más tarde saltó del medio y comenzó a currar para la revista Entrevú. Entrevú, yo qué sé. Pero es a partir de aquí cuando Rémy empezó a hacer historia. Al principio, Rémy no alcanzaba la fama con sus bromas de cámara oculta, sino con sus intrusiones en eventos deportivos. De hecho, pasó por una etapa similar a la de Jimmy Jump, aunque con performance mucho más elaboradas. En 2001, durante un partido de exhibición de tenis entre Yannick Noah y Henry Leconte, Rémy rompió en la pista y logró anotar un punto, dejando boca abiertos a los espectadores y demostrando al tiempo su facilidad para los deportes, y sobre todo su capacidad para romper las normas establecidas. Pero como decíamos al principio del vídeo, su gran hit y el que lo haría realmente viral, fue el acto que hizo durante la final de Copa de Francia de fútbol en 2002. Rémy se disfrazó como un jugador del equipo de fútbol del Orient y se infiltró en el campo, para acabar compartiendo el honor de la victoria con los verdaderos jugadores. Es un momento surrealista, estrechó la mano del presidente de la República Francesa, quien aparentemente lo felicitó sin darse cuenta de nada. Por supuesto, Rémy mantuvo en todo momento el personaje, y hasta aprovechó la oportunidad para firmar autógrafos. Contaba Rémy que después del episodio de Chirac y Desconozco 100 personas, por llamada o a través de un interlocutor, éste se puso en contacto con Rémy. Le aconsejó que se calmara un poco. Otros presidentes posteriores ya no le querían tan simpático como Chirac. Pero ya abordaremos la faceta política del humorista de Montpellier más adelante. Ese mismo año, Rémy continuó desafiando las normas y se infiltró en un partido de voleibol internacional con la camiseta de la selección francesa. Salió hasta por Eurosport cantando el himno nacional de la Marsellesa en vivo. Más tarde, durante un partido de balón mano de primera división con el equipo de Montpellier, volvió a hacer de las suyas. También, en 2002, logró subirse al podio de Mister Universo de Culturismo, donde posó junto a los culturistas, hasta que le pillaron. En 2003, durante el espectáculo Desfigures est de l'air, la versión francesa de cifras y letras, se infiltró entre el público y fingió haber encontrado la respuesta correcta a un cálculo bastante complejo. Como el programa no se emitía en directo, la productora recortó ese fragmento, pero lo podemos ver en su canal. El mismo año también se presentó para participar en el concurso Questions por Champion, preguntas para un campeón, y acabó consiguiendo que Julian Levers, el presentador del programa, lo echase del mismo. Es importante señalar que en todas estas acciones, Rémy siempre ha estado más cerca del media pranksting que del clásico espontáneo que salta a cruzar desnudo un campo. Este tipo de acciones, como los del Yes Men en Estados Unidos u Homo Belamin en España, no hace falta una cámara propia. Más bien, se trata de utilizar las cámaras de los medios para que registren tu acción. Este tipo de performance también suelen tener un componente activista. Normalmente consiste en hackear la atención mediática para iniciar una reflexión, mandar un mensaje o subrayar una contradicción. De nuevo, más adelante profundizaré un poco en la faceta activista de Rémy. Todo comenzaba a ir viento en popa, pero había algo que preocupaba a Rémy. Comenzaba a tener problemas con los derechos de autor de las músicas que aparecían en sus vídeos. Músicas que, según él, eran primordiales, necesarias y tan importantes como la imagen del metraje. Debido a su paso por el canal de música MCM y la revista Entrevú, mantenía una buena relación con el presentador de radio Sebastián Cahuet, de Europa 2. En 2004, Sebastián le propone a Rémy encargarse él de comprar los derechos de las canciones, a cambio de poder distribuir comercialmente en DVD su material. Un plan que parecía perfecto. Hasta que Rémy se enteró de que lo que Sebastián estaba haciendo realmente era componer otras músicas libres de derechos para dichas piezas. La colaboración se rompió al estilo Gallard. J'ai rencontré Cahuet, un animateur sympathique. Je l'ai rencontré à Montpellier. Je l'ai piégé lors d'une émission qui faisait en direct du Zénith de Montpellier. Il avait déjà vu mes vidéos. Il m'a dit de venir à Paris pour signer un contrat. C'était l'époque où ça marchait moyennement. J'ai mangé avec lui. Il m'a inspiré confiance. Alors après ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas lu le contrat. Et qu'en fait ce qu'il m'avait dit Europa n'était pas forcément ce qu'il voulait faire après. Et donc je l'ai appelé. Je lui ai dit bon écoute si tu résidies pas le contrat je débarque à Paris et je fais une greffe de la fin devant les studios de TF1. Et à pesar de haber firmado un contrat con Cahuet, éste vio le ruido mediático que se le podía venir encima y dejó pasar el tema. Así Rémy volvía a ganar y consiguió ser único titular de los derechos de sus imágenes. Por fin, llegamos a 23 de abril del año 2005. Momento en el que el usuario y fundador, Jawed, inauguró YouTube con ese mítico vídeo de Mi Azzot en el que, como prometía, aparecía en un zoo de San Diego con elefantes a sus espaldas. Un año antes había aparecido Vimeo, pero curiosamente la primera plataforma donde Rémy lo petó fue Dailymotion, un sitio web francés donde alojar vídeos que nació ese mismo año que YouTube. Pero pronto el éxito emigró hacia YouTube y con él, Rémy y otros tantos creadores de contenido. Las bromas de Rémy tenían un toque aficionado que las hacía aún más irresistibles. Esta imperfección era parte de su encanto, haciéndolas sentir más auténticas y accesibles para el espectador común. que me marquen, en fait, surtout, hors caméra. Yo te diré una realidad, es que cuando yo filme, cuando yo hago mis coñones, en fait, no es muy divertido. Se sucede que sea un poco uf de tiempo en tiempo, pero yo soy serio cuando yo hago mis coñones. Es decir, yo no rígolo. Es decir, el hombre que me sigue, que me filme, si nunca el rato el cuadro, me gusta mucho cuando es un poco mal cadrido, pero me gusta mucho cuando es bien mal cadrido. ¿Me entiendes lo que te digo? Rémy nunca se amilanaba, ni temía el ridículo. Era una inagotable fuente de ideas y su descarado coraje era la mejor herramienta para darle salida. Eso no significaba que no fuera consciente del riesgo que enfrentaba. Especialmente, temía las represalias de los guardias de seguridad a los que desafiaba. Rémy sabía que cada broma podía terminar en una paliza. Por suerte, su pasado como futbolista semiprofesional le brindaba la agilidad física suficiente como para huir cuando la situación se ponía tensa. Con el objetivo de reunir extras para sus bromas masivas, utilizaba su página de Facebook como reclamo, convocando a multitudes de voluntarios entusiastas para participar en sus pranks. Para alimentar su creatividad, Rémy paseaba por las calles de Montpellier o se sumergía en la tienda de disfraces Interfets en Bethiers, cerca de Montpellier. Allí, entre los pasillos llenos de trajes extravagantes y disfraces, encontraba la inspiración para sus próximas travesuras. Acabó haciéndose amigo de los dueños de la tienda, pero vaya, que Rémy no podía contener su creatividad. Así que con la broma de que la tienda se llamaba Interfets, tienda de la fiesta, convocó un autobús entero de gente y se metieron en la tienda a hacer, efectivamente, una fiesta. Reventaron media tienda y al principio los dueños amenazaron con denunciarlo. Finalmente, cuando vieron la repercusión que es el extrajo, este vídeo a día de hoy tiene 14 millones de visitas, pues acabaron, como os decía, haciéndose amigos. Las bromas a la policía, al igual que los disfraces, se convirtieron en un sello distintivo de Rémy, de la atención a sus vídeos. ¿Por qué la policía? ¿Por qué la policía? ¿Por qué no? ¡Excelente respuesta! ¡Excelente respuesta! Por ejemplo, mientras conducía por Montpellier disfrazado de Mario, fue detenido por la policía y llevado a comisaría. Eso sí, según cuenta Remy, mientras estaba bajo arresto, los agentes le pidieron que se volviera a colocar el bigote y la gorra para tomarse fotos juntos. Otra vez, en la broma que Remy se disfraza de rabar y comienza a tomar fotos a los coches que pasan, la policía lo detiene de nuevo. Sin embargo, dice que no pudieron multarlo ni tomar ninguna medida en su contra, ya que no existía ninguna ley que prohibiera eso concretamente. Con todo esto, llegamos a la forma final de Remy. Ya teníamos en la mesa todos los elementos de la ecuación Gallard. La forma física de alguien con talento deportivo natural, el descaro de un espontáneo, una mente especialmente dotada para la travesura, capacidad de convocatoria vía redes sociales, su poquito de rebeldía frente a la autoridad, una pizca de activismo y un ligero topping de referentes de la cultura popper en los ingredientes para que Remy tocase la gloria y se convirtiera en un prankster mundialmente conocido. El canguro, Mario Kart, Pac-Man, el caracol, Rocky, Decathlon, Murciélago, Tetris, todo clásicos de YouTube que llegaron hace más de una década. Cada vídeo que sacaba explotaba en visitas, cada vídeo que lanzaba se convirtía automáticamente en viral. Su webmaster entonces se beneficiaba con los ingresos generados también por la web. Mientras surgían colaboraciones con marcas como Knockbacter, Nike, Orangina y Sony que le proporcionaban un ingreso adicional considerable. Con aproximadamente 2.000 euros por vídeo, Remy estaba convirtiendo su pasión por las bromas en un negocio lucrativo. Luego, esas cantidades se vieron incrementadas, sobre todo a la hora de hacer bromas que implicaban más y mejores medios, como la broma del Tour de Francia, la de la Champions League, o la misma broma que comentábamos en la tienda de disfraces. ¿El sponsoring consiste en qué? ¿Qué te da exactamente? Me da dinero. ¿Y te lo payan directamente? ¿No te da los medios para el tournaje? Sí, me han ayudado para una otra secuencia o me han ayudado para reunir 20 buses para hacer una parodia. Tal fue el éxito que, como había hecho Jackass previamente, en 2013 Remy lanzó su propia película, N'importe qui, le film o What the fuck, en territorios de habla inglesa, pero se estrelló en taquilla y no tuvo ningún éxito. Tiempo después, Remy renegaría de la misma, contando que no pudo apenas participar en el diseño y el montaje de la película. Je regrette un film auquel j'ai participé. Todo el mundo piensa que es mi film, pero no es mi film. Él ha sido realizado por un otro realizador y me hizo bacer a la hora del montaje. Porque, tú que conoces la video, el montaje es magico, es ahí donde se pasa todo. Tú podrás contar cualquier historia con casi cualquier imagen. Y no he participado a la post-producción. En 2013, Remy orquestó un elaborado engaño dirigido al programa de la cadena privada TF1 llamado Confesiones íntimas. Este programa, conducido por Marion Jolls, invitaba a individuos a compartir momentos cruciales de sus vidas, mostrando sus emociones ante las cámaras con el respaldo de un psicólogo. Un poquito como un diario de Patricia. Una de las historias más notables del día giraba en torno a Aureliano, un adolescente con discapacidad mental y casualmente ferviente seguidor de Remy Gallard, cuya complicada relación con su novia se exponía públicamente en el programa. Sin embargo, se descubrió que todo era una farsa meticulosamente planeada. Gallard desenmascaró el engaño en su página de Facebook durante la emisión del programa y lo detalló aún más en un vídeo compartido en YouTube. En sus acusaciones, Gallard señaló al equipo de producción del programa por manipular a los participantes. TF1 respondió con amenazas de denuncia, pero nunca llegaron a nada. Por culpa de esto, Remy sufriría el veto de los canales de televisión en el futuro. Como dice el dicho, uno no puede hacerse una tortilla sin romper los huevos. Por lo que también es cierto que a medida que Gallard ganaban impacto y popularidad, también aumentaban sus problemas. Por ejemplo, en 2014 el humorista francés recibió fuertes críticas por un vídeo en el que se le veía practicando airsex en lugares públicos. Simulaba tener relaciones sexuales con personas que se encontraban en diferentes posturas. El comediante fue acusado en redes sociales de ser machista y misógino. La ex ministra de salud francesa, Roselyne Bachelot, fue aún más lejos al calificar el vídeo como humillante y como una apología de la violación. A pesar de las críticas, el vídeo, que aún se encuentra disponible en YouTube, ha acumulado más de 13 millones de visitas hasta la fecha. Gallard se defendió desde su página de Facebook argumentando que si bien entendía que el vídeo no fuera del agrado de todos, las mujeres que aparecían en él habían dado su consentimiento para participar. Además, aprovechó la oportunidad para promover una página que brindaba apoyo a las víctimas de maltrato en Francia. En este punto, y a pesar de continuar con sus bromas de cámara oculta, su contenido había empezado a virar hacia el activismo, concretamente a la causa que más motivaba a Rémy, la defensa de los animales. En primer lugar, se presentó que la chieza de un chien se presentó en una semana de called. Y en primer lugar, cuando se presentó una semana pasada, y, cómo, claramente a arrosar las víctimas. Así que me mostraba e la mezcla de una flea. Así que no entendía más bien eso, y, además, no Brett, a más de 200 años. Y no había entrado nada más después. Y ese chieza deftabro fue de mi mejor colección. ¡Everá que es más abandonado! Se introdujo en un coto de caza y persiguió a los cazadores junto a varios de sus seguidores disfrazados de cebras, tigres, elefantes y ciervos. Apareció en una playa flotando sobre una plataforma que semejaba a un trozo de hielo vestido de oso polar. También se disfrazó de cerdo mientras entraba furioso a una carnicería. Vamos, sin perder su sello, fue abordando temas como la explotación de animales salvajes, los abusos de los parques marinos o los maltratos en mataderos. En 2016 se encerró voluntariamente en una jaula durante 24 horas para recaudar fondos y concienciar sobre la adopción de animales en un refugio. Esta iniciativa fue respaldada por diversas personalidades y logró recaudar más de 200.000 euros y encontrar refugio a todos los animales del mismo. Además, organizó el primer festival para la protección de los animales, destinando los fondos recaudados a la construcción de espacios más amplios y libres para los perros en los refugios. También ha llamado al boicot de los circos con animales, asociándose con organizaciones como PETA, para denunciar el maltrato animal de este tipo de espectáculos. Pero a pesar de su lucha por los derechos de los animales, su imagen seguía tocada por todo el revuelo del vídeo del airsex, pero todavía los problemas no habían acabado. ¿Recordáis toda su polémica con las televisiones francesas con el tema del plagio de sus sketchs? Pues ojo a este plot twist. Desde 2010, el humorista Dom Jolly, quien producía el programa británico Trigger Happy TV en el año 2000, llevaba denunciando, aunque tampoco con mucho ahínco, que existía un humorista francés que le estaba copiando los gags y los sketches. El francés, obviamente, era Rémi Gallard. Pero bueno, como digo, eran unas reclamaciones casi anidóticas que no tenían mucho impacto. Hubo que esperar a 2017 para que se armara el revuelo. Y va a entrar en escena Copy Comic, un canal de YouTube francés que imparte justicia en el mundo del humor denunciando a aquellos cómicos que plagian chistes. Con un vídeo de casi 10 minutos en el que compara las bromas que realiza el francés en contraposición con las emitidas en Gran Bretaña por el Canal 4 entre 2002 y 2003 en el citado Trigger Happy TV, quedó claro que las denuncias de Dom Jolly, pues sí tenían fundamento. Y lo cierto es que algunos extractos parecen copiados y pegados. ¡Suscríbete al canal! Al día siguiente de ese vídeo, varios medios franceses, como France Info, informaban que el cómico inglés había intentado contactar varias veces con Rémi Gallard a lo largo de los últimos 10 años para pedirle que dejara de copiar su obra sin obtener respuesta. Inmediatamente también, Rémi Gallard salió a la palestra. Confirmó su conocimiento de Dom Jolly y su admiración por su trabajo, aunque reconoció haber incluido referencias de Jolly en uno de sus vídeos, rechazó las acusaciones de plagio y señaló que era posible que algunas ideas se solaparan, puesto que Jolly era el artista que más se le asemejaba o viceversa. Ambos compartían referencias, ambos reconocían mucha influencia de Buster Keaton, pero no parecía suficiente como para justificar las notables similitudes entre sus vídeos. En un intento por dar zanjada a la polémica, Rémi Gallard aseguró que habían hablado, que Dom Jolly no tenía problemas con él y anunció que iban a reunirse para grabar un vídeo juntos. Sin embargo, eso fue antes de que Jolly viera el vídeo de CopyComic. Sí, bueno, no tenía interés, había sido contado por la gente, y la gente me ha mostrado cosas que ha hecho en el pasado, y me ha registrado en un programa de televisión. Pero me gustaba mucho de su cosas, pero había visto un par de cosas que, ¿sabes? We were like, wow, okay, I mean, that literally has just copied mine, almost shot for shot. And then, out of the blue, suddenly, I get, I think it was a DM or in my Twitter, I can't remember what it was in, from Rémi Gallard, saying, hey, how are you doing? And I was like, oh, that's weird, you know, like, I've never heard from him in 16 years or whatever. And then he says, how are you doing? Wondering if you're up for a collab, you know, collaboration. And I was like, it's a bit weird, like, I was out of the blue, and I don't really do pranks anymore, I'm a travel writer. But I thought, yeah, I mean, I'd like to meet him anyway. And then suddenly, I got contacted by these people called CopyComic, and they showed me this video they'd made, putting my stuff right next to Rémi's. I mean, it was much more than I thought, and it was much more kind of industrial theft, really, than I realised. And then they said, this is going out, we're going to release this to the press. And I said, well, fine, you know, it was nothing to do with me. The thing got released, and then Rémi's defence, which I read about, was he said, oh, what are you talking about? No, we're mates, me and Dom are mates, and we're doing a collaboration even. And he'd realised, he'd obviously heard this thing was coming out, and he thought, shit, I need some sort of alibi. And so he'd like, contact me out of the blue, you know, ask for this collaboration, and then use that as a kind of, how can I nick his stuff? I mean, we're mates, we're collaborating together. Gallard se defendió subiendo un vídeo a su canal, en el que mostraba como otros canales le habían plagiado a él en muchas ocasiones, e insistió en que Jolly también se había inspirado en otros artistas. C'est con, je ne devrais pas me justifier, mais j'ai quand même envie de vous répondre. Il se trouve que moi-même, je me fais pomper mes idées de caméra cachée, et ça dans le monde entier, et depuis toujours. Hasta aquí, pues bueno, lo de siempre, no te quejes tanto que a mí también me han copiado, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Son dos argumentos flojos y manidos, pero supongo que válidos. Luego Rémi reculió a la defensa que había utilizado anteriormente en casos polémicos, y que la verdad, no sé en qué lugar le dejan. En medio de la situación, Gallard volvió a promover su trabajo a favor de los animales abandonados en las redes sociales. Un consejito, gente, y un consejito para todos los influencers. Cuando hagáis algo mal, no tiréis de eso de que sois muy buenas personas, porque ayudáis a tal o cual causa que no tiene nada que ver con la polémica. Es mejor reconocer el fallo y pedir disculpas sinceras que andar mercadeando con tus otros méritos. Con lo otro, a lo mejor lo que acabas mostrando es que simplemente ayudas para luego pedir algo a cambio. Y eso, pues no mola mucho. Finalmente, Jolly no interpuso ninguna denuncia. Imagino que si durante tantos años no lo había hecho, el inglés demostró darle menos importancia al plagio que el francés. Además, ahora con el vídeo de Copy Comic ya había ganado el juicio más importante, el del público. Todo el mundo pudo ver bastante claro que aquel héroe urbano que denunciaba los abusos de los malvados y poderosos presentadores de televisión, también había plagiado. No sé si fue por su trabajo con los animales, como él vuelve a sacar a colación en esta entrevista, o fue por este lío del plagio, pero lo cierto es que desde ese 2017, Remy ha subido solo 13 vídeos a su canal, en el que además varios son recopilaciones de sus bromas pasadas. En el último capítulo de esta historia vemos como el activismo acabó ganando la partida al humor. El 16 de diciembre de 2019, Remy Gallard articuló un pequeño partido en torno a su causa animalista y anunció su candidatura para las elecciones municipales en 2020, en Montpellier. Las encuestas locales tienen en cuenta la fama de Remy, y mostraron una buena acogida para este candidato advenedizo, cosa que confirmó en la primera vuelta, bajo el lema Jess Wicklund, que obtuvo el 9.58% de los votos, superando a muchas listas respaldadas por partidos políticos prominentes. De todas formas, debido a que en el sistema de fases haya una segunda vuelta, esos votos fueron insuficientes para optar a la nueva y definitiva ronda. Remy intentó virar su proyecto movimiento ecologista para incluirse, de alguna forma, en las listas del Partido Socialista con ánimo de poder seguir avanzando y aspirar a una concejalía. Pero nada, al final no se concretó y actualmente Remy no goza de ningún gago político en Montpellier. Por último, el 30 de noviembre subió un vídeo con bastante buena producción titulado Epílog, en el que lo vemos llegando al desierto con un coche y enterrando de manera literal todas las redes sociales. Al llamarse Epílogo, que se refiere a la sección final de una obra, muchos pensaron que este vídeo anunciaba que Remy abandonaba las redes sociales finalmente para centrarse en sí mismo. Pero si lees la descripción, siempre es necesario conocer los límites de lo posible, no para detenerse, sino para intentar lo imposible en las mejores condiciones. Y ves la escena final con la bombilla en la mano encendiéndose, uno entiende que esto anuncia más un regreso que una partida. Nosotros estaremos atentos. Remy Gallard es y será siempre una leyenda de internet por derecho propio. Más allá de los asuntos de plagios, influencias y otras polémicas, sin duda se le recordará siempre como alguien que supo reinventar y revolucionar su formato mientras a la vez formaba parte del gran cambio de tendencia que iba suponiendo internet. Desde los primeros blogs a los Dailymotion y YouTube, y finalmente a la irrupción de las redes sociales. Supo recoger esas influencias del cine mudo y de la televisión para adaptarlas y hacerlas evolucionar dentro de un medio nuevo en el que las normas se iban escribiendo sobre la marcha. Es, sin duda, uno de los mejores ejemplos de cómo alguien que comienza grabando contenido con amigos y compartiéndolo donde sea posible, logra superar el rechazo de los medios convencionales para alcanzar una fama mundial y colaborar directamente con marcas reconocidas. Hoy en día estamos acostumbrados a todo tipo de influencers, youtubers, microinfluencers, streamers, etc. Hemos sido espectadores privilegiados en un cambio global en una comunicación y entretenimiento que ha hecho estragos en los medios tradicionales y que sigue creciendo día a día. Estoy seguro que hoy en día casi todo el mundo ha visto alguna broma de Remy, y su legado, junto al de Jackass o Just for Lux, han definido en gran medida el humor que mejor ha funcionado en la red. Momentos como el famoso Caranchoa son hijos directos de esta corriente de cámara oculta gamberra. De hecho, hoy en día todos podemos grabar cualquier cosa en cualquier momento con nuestro teléfono y todos tenemos algún perfil en una red social. Y el que diga que nunca ha posteado su propio intento de cámara oculta, ni que sea con un familiar o un amigo, pues que tiene la primera piedra. Sobre el tema del plagio, como decía antes, lo único que puedo reprochar realmente a Remy es cómo gestionó su defensa. Con eso de sacar a lucir su compromiso animalista y demás. Por lo demás, esto es un tema viejísimo, presente en todas las formas de arte o entretenimiento desde siempre. Tarantino revolucionó el mundo del cine en el 92 con su primera película Reservoir Dogs. Todos vimos esa reinvención del hardboil donde mafiosos hablaban de Madonna y alguien se desangraba lentamente según iban avanzando la peli como algo revolucionario que no habíamos visto nunca. Y era cierto, a no ser que fueras de los que, como el propio Tarantino, vio esta peli coreana en el 87. Suele decirse que lo realmente importante al hablar de un estilo musical nuevo o cualquier otra revolución no es tan importante el que lo hace primero como el que lo hace mejor. Y aunque es innegable que varios de sus sketches estaban inspirados en el trabajo de Dom Jolly, no hay vídeo de Remy que no esté replicado al menos por un programa de bromas brasileño, indonesio o de cualquier otra parte del mundo. Así que al menos la fama de Remy también contribuyó a que en todo el mundo se vieran las ideas de Jolly. Y tampoco me entendáis mal, copiar no está bien, pero también es cierto que la inspiración y el plagio a menudo están separadas por una fina línea. También hay ejemplos de creadores que han llegado a la misma idea por caminos diferentes, incluso hoy en día que tenemos internet para comprobar cualquier cosa al momento. Así que imaginaros antes. Todos nos nutrimos de incontables referencias e influencias a lo largo de nuestra vida. Y si por ejemplo profundizas lo siguiente en el cine mudo, vas a comprobar que muchas ideas que hoy nos venden o experimentamos como revolucionarias, ya se hacían hace más de 100 años. Lo que está claro es que inventar algo realmente original, algo que nunca jamás haya sido hecho por otro, es prácticamente una quimera. Y la gran mayoría de nosotros, como decía Emilio Duro en esta genial conferencia, estamos lejos de esa capacidad genial de innovar y revolucionar cualquier cosa. Donde alguien hace lo que tú haces y copiarlo. Y copiarlo. Y si haces lo mismo, que a la gente le va bien, ¿qué te pasará? ¿Qué te va bien? Pero no innovéis, copiad. No innovéis, copiad. ¡Innova al genio! ¡Los de aquí no lo somos! Así que, para el común de los mortales, seguir el ejemplo de los mejores, sea en el ámbito que sea, es un camino efectivo para alcanzar metas y descubrir lo que algún día podrás aportar tú como único y propio. Muchas gracias. Y como no puede ser de otra manera, un besazo enorme a Alex Cross, Oyster is my London Reviews, Juan Omeba, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Pai May e Ignacio Moreno. ¡Os quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!